Más noticias, medalla de bronce para la zapalina Irina Monasterolo, integrando la selección neuquina de hockey Damas Sub-16. El pasado domingo 18 finalizó el torneo argentino C de Damas de la Confederación Argentina de Hockey, realizado en la localidad de Bahía Blanca. La selección de hockey Sub-16 de la provincia logró un lugar en el podio manteniendo su permanencia en la categoría y a pocos pasos de poder haber conseguido el ascenso. El torneo comenzó el día jueves, donde Neuquén ganó por la mañana a Federación Centro Provincia de Buenos Aires, consiguiendo la representante de nuestra ciudad Irina Monasterolo marcar uno de los goles. Luego, por la tarde, volvieron a ganar contra Federación Unión del Centro y finalizaron la fase de grupo el día viernes, ganando a Federación Canamarqueña, terminando primeras en su grupo. El sábado jugaron un partido espectacular con la Federación del Valle de Chubut, terminando 2-2 en el tiempo reglamentario y pasando a penales australianos que favorecieron al rival. A pesar de la tristeza que provocó ese momento y habiendo sido invictas en tiempos de juego, en todos los partidos lograron seguir luchando por un lugar en el podio. El día domingo ganaron contundentemente a Federación Unión del Centro por 6-2, logrando la jugadora de nuestra ciudad marcar uno de esos goles. Abren nuevas inscripciones a las becas estudiantiles Gregorio Álvarez. En este nuevo llamado podrán inscribirse personas de todos los niveles educativos. Desde mañana, martes 20 de agosto, quedará nuevamente abierta la inscripción al programa Redistribuir Oportunidades, Plan de Becas Gregorio Álvarez. Se trata de un periodo extraordinario que se extenderá por dos semanas y estará destinado a todos aquellos estudiantes que no se inscribieron en la instancia anterior. La inscripción podrá hacerse en línea a través de la página oficial www.neuquen.gov.ar barra educa neuquen, que estará habilitada a partir de la fecha señalada. No obstante, los requisitos para anotarse ya están publicados en la página del Consejo Provincial de Educación para facilitar la recopilación de los datos necesarios para efectuar la inscripción. En este nuevo llamado podrán inscribirse personas de todos los niveles educativos, desde los 4 hasta los 35 años. Detuvieron al pelado Gutiérrez. Las denuncias de cuatro víctimas permitieron que la Fiscalía formule cargos en una audiencia que se extendió por casi dos horas. Dictaron prisión por 60 días y seguirá su tratamiento junto a un acompañante terapéutico. Finalmente, la Fiscalía pudo acusar a Carlos Pelado Gutiérrez por intento de abuso, acoso y por invasión de domicilio. Fue luego del testimonio y las denuncias de cuatro valientes mujeres que denunciaron las situaciones de acoso que generó este hombre. Durante la audiencia que se realizó el viernes pasado, las cuatro víctimas estuvieron presentes en la misma sala que el acusado, quien fue acompañado por un familiar. La Fiscalía pudo demostrar que Gutiérrez comprende la gravedad de los hechos. Esto a pesar que tiene una situación de vulnerabilidad y un leve trastorno mental. La justicia resolvió dictar prisión preventiva por 60 días y la medida será domiciliaria, ya que el acusado debe continuar con el tratamiento que está recibiendo por parte de un equipo profesional del Hospital Zapala. La rehabilitación se debe dar con un acompañante terapéutico. Esta medida trae alivio a la sociedad, ya que en este último tiempo y con la reaparición de Gutiérrez por las calles de Zapala, se multiplicaron las denuncias en su contra. En 2019, y luego de una sucesión de hechos delictivos, la Fiscalía había logrado que dicten una aprehensión y posterior internación en un centro de rehabilitación. En julio de este año, reapareció generando pánico. Prognóstico del tiempo para el día martes 20 de agosto. Inestable, cielo cubierto, temperatura máxima 1 grado bajo cero, mínima de 2 grados bajo cero, vientos a 6 kilómetros en la hora, con ráfagas de 6 kilómetros en la hora del sector noreste. La presión en ectopascales 1023. Farmacias de turno hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Brown en Brown y Malvinas Argentinas. Y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Global en Avenida San Martín 721.